Novedades editoriales, lectura de poesía y expoventa de libros son algunas actividades del Festival Diente del León, que se realizará del 12 al 14 de abril en el Centro Cultural de Coatepec. La Secretaria de Cultura en el Estado, Silvia Alejandre Prado, destacó el trabajo que las distintas editoriales independientes presentarán este fin de semana, además de las novedades editoriales que la Biblioteca Digital dará a conocer. Un festival orientado principalmente a reconocer la labor de editoriales independientes, entonces son ellas las que estarán presentando nuevos títulos, habrá expoventa de libros las tres tardes del próximo fin de semana, cerramos también con programa artístico, lectura en voz alta, lectura de poesía. El Festival Diente del León 2024 inicia este viernes a las 11.30 horas en el Centro Cultural de Coatepec, antes Casa de la Cultura, ubicado en el centro de este pueblo mágico. Para conocer el programa de actividades se puede consultar la página de la Secretaría de Cultura del Estado de Veracruz, que es www.culturaveracruz.gov. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.